Aplauden nomás, aplauden, ¿eh? Yo he dedicado a mi mujer ¿Ah? Uy ¿Dónde paro? ¿Dónde paro? ¿Dónde paro? Chicos, no veo que va a salir una voz grande como yo Así como estaba parte de ranchera, ¿eh? Talismo, nada, nada Porque yo canto ¿Tienes micro? ¿Lanca's the limit? ¿Ya he citado un día? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!